La grandeza te sigue allá Nivel 85 y me he probado un poco las habilidades Y no sé, se siente demasiado simplificado otra vez Igual que en la botel K Porque en Cataclysm nos han No nerfeado, sino nos han complicado mucho la vida Pero seguíamos teniendo más o menos el mismo nivel de utilidad Podíamos ser buenos, pero había que pulsar más botones Y saber jugar mejor Ahora nos lo han simplificado otra vez mucho Pero seguimos haciendo mucho daño Eso es lo que tengo que decir sobre Mist of Pandaria por el momento para los paladines Aún estoy trabajando en esa guía de paladines para Cataclysm Espero sacarle alguna semana de estas antes del Mist of Pandaria Porque si no tendría que hacer una completamente nueva Pero bueno, continuemos con las misiones del Rivenzone A ver qué me dice este Naturaleza agresiva Mata 8 malandrines ramastilla Y recoge 8 talismales rituales con Pai Bueno, pues vamos a matar y recoger esto en cámara rápida Porque no quiero haceros ver cómo recojo cosas y mato cosas ¡Gracias! ¡Gracias! Primero, vamos a matar en la edadlo ¡Bfried! ¡Gracias! ¡Gracias! Hey! Muy bien ¡Bad! ¡Bad! ¡Coc! ¡Pu! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, lo siento por todos esos... Pero aún tengo los recanteros un poco mal A ver si... Subo de nivel, creo que sí, creo que voy a subir ya Sep, soy nivel 10 Ahora tengo talentos Sí, sí Escucha a la Maestro Shang-Chi, próxima misión Pero primero voy a elegir mi especialización y eso Y luego ya seguiré con las misiones A ver, Maestro Cervecero es la rama de tanque Shuffle Qué gracioso, porque el baile del panda No sé si lo habéis visto en mi vídeo de baile de panda Es el Everyday I'm Shuffling Básicamente Y bueno, tiene un montón de habilidades que son de tanque Obviamente, y se consiguen a distintos niveles Tejedor de nieble es el sanador Un sanador que mezcla de medicina herbaria tradicional Con las artes marciales panda Que bueno, no está mal Y viajero del viento es el DPS Creo que me voy a A poner el DPS solo porque En la beta solo quiero hacer daño Aunque mi monje En la versión final supongo que será Un sanador, porque siempre quise subirme un sanador Bien Así que aprender viajero del viento Sí Y veamos Eso es la especialización Ahora quiero enseñaros los talentos Si es que hay alguno disponible No, no hay ninguno Aún no El jugador contra el jugador tampoco está disponible Pues... A ver No, aún no puedo elegir nada básicamente Qué lástima Y se ha quedado buggeado esto también A ver qué habilidades he recibido Estas solo creo Apaleas a todos los objetivos frente a ti Con una serie de puñetazos rápidos Lo que aturde les causa 64-99 puntos de daño inmediatamente Y cada uno segundo Cada un segundo durante cuatro segundos El daño se distribuye a partes iguales Entre todos los objetivos Es bastante guay Veamos ¿Qué me dice este mío? La grandeza te sigue allá a donde vas Durante tres mil años Hemos transmitido el saber de nuestro pueblo De ancestro a joven De maestro a estudiante Para todo viejo maestro llega el día en que debe pasar el relevo Y dejar su bastón junto a los de sus ancestros Hoy es el día en que mi bastón se une al bosque No Nuestro pueblo ha vivido De las generaciones sobre Shenshin Su La gran tortuga Pero en cientos de años Nadie ha hablado con él Ahora Shenshin Su está enfermo Y todos corremos peligro Con la ayuda de los elementos Podrás romper el silencio Y hablar con él ¿Qué? Aisha y Yi han traído a los espíritus Debes ir con ellos Hablar con el Augusto Shenshin Su Majestuoso Y hacer lo que sea necesario Para salvar a nuestro pueblo Has llegado lejos, joven Veo grandeza en tu interior Dejo en tus manos El destino de esta tierra Mmm... Sí ¿Ah? ¿Desaparecido? ¿Qué? Bueno pues Tengo este recuadro molesto Aquí Básicamente nos ha contado Que todo esto es una tortuga No es nada No es ninguna isla Ni nada raro Es una tortuga Bueno, una tortuga Eso es raro Y tengo que hablar con ello Porque está enferma A ver qué le pasa a la tortuga Eh... Sí, una panda aquí Y un panda ahí Estamos listos para partir Cuando quieras Esa es mi voz de panda Por cierto Dame el cinturón Si quieres dar un paseo Por el bosque Aisha y yo Podemos esperarte aquí Ya sabes Los dos solos Oh, Dios Qué panda más guarrete Eh... A ver Qué me quiere decir Venga, vamos a volar ¡Uh! Ji estaban en el bosque De bastones Así que ya sabes Dónde está el maestro Sean Se ha muerto Se ha muerto Deja que sueñe un poco ¿Vale? Voy a echar de menos Al viejo Aún no han puesto Las voces españoles De las pandas Solo de los pandas ¡Uh! Esa es la tortuga ¡Oh! Miradla que maja ¿Cuándo no lo soy? Tus palabras me hieren Aisha ¿Puedo elegirla? Seleccionarla Quiero decir Y ahora de repente Habla de inglés Ah Betas Shenzhen Zhu Somos los descendentes Liu Lang Hemos sentido tu dolor Y queremos ayudarte ¡Joder! Mirad esos ojos ¿Qué te aflige? ¿Qué podemos hacer? Por ti A pesar del dolor Me llena de felicidad Tengo una espina en el costado No, el dolor Es insoportable Por favor, hijos ¿Podéis quitarme esta espina? Yo solo No puedo Está en el bosque Por el que vuestros pies no caminan Pues me he dejado las pinzas en casa ¡Coño! ¡Seguidlo! ¡Conoce que algo tan inmenso sufra por tal nimiedad! Y la encontraréis Está un poco Desincronizado, ¿verdad? Si no os habéis enterado Básicamente que tiene una espina Nosotros tenemos que sacarla Espero que para Para el El juego final Lo sincronice mejor Sí, pero es un barco Así que esa es la espina Vaya espinita ¡Ay! Está herido Y esos de ahí abajo No son pandaren No tienen pelaje Pero Mirad, pobrecita Está herido Vale, supongo que así Claro, ahí está la alianza Y supongo que encontraré a la horda De una manera similar Alianza y horda en una nave Vienen a A la isla por casualidad Se estrellan Y nosotros tenemos que salvarlos Una buena manera de empezar Una historia de estas ¡Oh! ¡Qué bonito! No me he fijado en lo bonitos que son esos puentes Vale, pues esto es la última zona Que he explorado en En esta isla ¿Cómo voy a caer? Simplemente voy a caer Ah, no Para caídas Vale, tengo que hablar Con alguien En En alguna parte En el En el ¿Cómo se llama? En el templo Porque rodar por las escaleras Tiene sentido Oh, el sol Pues veamos A ver Menos mal que el micrófono No graba el aliento Porque he comido a Ligoli Y ahora seguramente perdería La mitad de mis suscriptores Cestro Xiaopai Abre las puertas del bosque Peibu Vale ¿Dónde está ese bosque? Abajo, cómo no Al sur ¿Qué hace ese panda? Eh, tío ¿Estás bien? ¿Estás bien, tío? Pareces preocupado ¿Te echo una mano? Soy un ninja Soy un ninja Soy un ninja monje Quiero probar esa habilidad nueva Ah, vale Hay que abrir esto Y están los dos amiguitos míos Venga, abrid las puertas Ravenzone está aquí Vamos Eh, vale Se han abierto las puertas De una manera bastante menos épica De lo que me esperaba ¿Quién es este? Jojo Ah, es el Jojo Uh Terremoto Bueno Tortuga moto Tortuga moto ¿Cuál es el nombre científico de la tortuga? Quiero decir en latín No lo sé Venga, abre esta puerta también Empújala Tú eres fuerte Tú eres fuerte ¿Qué? La puerta está trancada Deja que lo intente Venga, que jojola rompa con la cosa esa ¿Qué? ¿Han apuntalado la puerta con una roca o qué? Ah, no hay quien la mueva Tiene la llave ahí mismo Oh, qué épico Vale, pues ahora tengo que hablar con alguien ahí delante Hasta luego capullos Soy más rápido O no Venga, la delegación panda quiere Quiere diplomacia con la horda Oh, la horda, sí Esta es la horda Y hay un pandaren aquí también Uy, ira libida ¿Van a hablar? Uy, estos son amigos tuyos Dice el tauren La horda está contigo No los había visto en mi vida Pero tratándose de pandaren No hay de qué preocuparse Hijo de puta Corga Melenerezi Antiguo prisionero de la alianza Ah, sí que estos eran prisioneros Ahora tauren libre Aunque desarmado Encantado de conocerte pandaren La alianza Si su barco es el que se ha estrellado Tenemos que hablar con ellos Jojo, me acompañas Y se va corriendo A ver, ¿qué dice este? Con mucho gusto, amigo Pero nuestro ingeniero Aún está en el bosque Hay que rescatarlo antes Hay que rescatar al ingeniero, ¿vale? Bueno Por aquí se nos da muy bien Encontrar a la gente Dale por hecho O sea que Para salvar al ingeniero Tengo que matar a 6 tigres Peibu Claro, tiene toda la lógica del mundo Reuna 10 tallos de bambú También eso va a ayudar mucho Pues nada Voy a hacer estas misiones A cámara rápida Como siempre Y luego me conecto De nuevo con vosotros En vivo Aquí hay un tallo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues las he completado He visto algo muy raro Que he matado Porque mato las cosas raras Al verlas Y le doy el bambú Este tío A ver, ¿qué me dice? Habla con... Michael Bay Michael Bay Michael Bay, perdona En el bosque Peibu ¿Qué? El ingeniero es Michael Bay La horda está contigo Genial Por si alguien no lo sabe Michael Bay es un director de cine Estadounidense De Hollywood Al que le encantan las explosiones No en vano Un ingeniero de la horda Se llama así Me pregunto ¿Qué hará con esa nave? Quizás explotarla Ah, Blizzard Y sus referencias Y su música épica de fondo Lo que me pregunto es cómo Si se supone que la horda Eran prisioneros Y eso ¿Cómo es que tienen estandartes De la horda por doquier? O es que los Los Alice tenían Estandartes de la horda En el barco Por eso cuando escaparon Los prisioneros Se los llevaron No lo sé ¿En qué nivel estás, eh? Nivel 11 Hijo de puta Sí Como tenía que ser un Goblin Michael Bay Hay que fastidiarse Ingeniero Sí, claro Seis cargas explosivas Como no Y este que me dice Mata ocho horrores oscurecidos O terrores oscurecidos ¿Qué hace este tío? Ah, es un healer Creo que ya llevo Bastante tiempo Grabando este capítulo En el próximo Intentaré Completar las quests De Panda De una vez por todas Y con suerte Empezar ya a grabar Cosas con Con mi personaje De la beta Del nivel 85 Sí 85-90 En Pandaria Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle un like Con favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima